¿Saben a dónde iremos primero? A la Torre del Terror Mira la cara de mamá Está con miedo Mira la guitarra Digan rock and roll Rock and roll Miren mamá trajo fruta Un pretzel de Mickey ¿Saben a dónde iremos? Ya la Torre del Terror Ya la Torre del Terror ¿Saben a dónde iremos? Mira la Torre del Terror ¡Mirro del Terror La Torre del Terror